El día de hoy vamos a ver exactamente cuánto dinero deberías tener ahorrado según tu edad. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. La cruda realidad es que la gran mayoría de las personas no ahorran, no tienen el hábito de ahorrar y según estadísticas en países latinos e incluso en una potencia como Estados Unidos, la gran mayoría de la gente no se siente preparada para retirarse en algún momento con lo que están ahorrando hoy en día, con lo que tienen ahorrado hoy o con el potencial que tienen de aquí a algunos años. Casi nadie está preparado. El ahorro es un hábito tan escaso que se estima que aproximadamente el 70% de todas las personas solamente tiene ahorrado lo suficiente para vivir un mes, un solo mes. Claramente esto debe cambiar, debe cambiar la cultura y la educación financiera que tenemos y la forma en que manejamos nuestro dinero. Sin embargo, obviamente es mucho más fácil si tenemos una meta clara y específica. Claro que debido a que cada persona tiene necesidades diferentes, vive en una ciudad distinta con un costo de vida distinto según el país, según la ubicación, tiene un estilo de vida diferente y pues prácticamente todos somos distintos en lo que hacemos, en lo que nos gusta, en la manera en que distribuimos y gastamos nuestro dinero, pues no es posible que yo te diga a tus 30 años deberías tener tantos dólares porque pues va a ser complicado que realmente se ajuste a tu realidad. Sin embargo, sí hay una manera de proporcionalmente y de forma relativa decirte cuánto dinero exactamente tú debes tener de manera que tú lo calcules y es considerando tu ingreso anual necesario para cubrir costos, gastos y gustos. Digamos que como regla general casi siempre las instituciones, especialmente aquellas que analizan estadísticas financieras y que conocen más o menos cómo se mueve la economía de un país a nivel individual, pues recomiendan ahorrar al menos un 15% o en otras palabras poco más del salario de un mes ahorrado en un año. Por lo que todo empieza por definir realmente cuál sería un salario anual que tú podrías recibir. Obviamente puedes calcular los costos y gastos de un mes, idealmente teniendo en cuenta pues todo lo que son los gastos mínimos de vida y también pues cuál es tu estilo de vida ideal. O no es como que uno se diga, bueno, yo con un millón de dólares estoy bien. No, pero que si tengas en cuenta, por ejemplo, si te gusta viajar, pues cuánto te pueden costar al menos unas vacaciones cada año. Que si te gusta el café, te puedas comprar el café sin problema. Que al menos puedas vivir una vida en la que no tengas impedimentos financieros de acuerdo al ingreso que recibes. Entonces aquí es donde digamos que empieza la parte activa de tu lado, de calcular realmente cuántos serían esos ingresos y pues obviamente va a ser mucho más fácil si ya llevas varios meses realizando el seguimiento de tus gastos uno a uno, como lo he recomendado en previos videos, para que tú tengas exactamente claro cuál es la cifra que verdaderamente te va a ayudar a conseguir ese objetivo. Y posterior a calcular esa cifra, ponerle incluso un 30% superiormente de holgura, de manera que tú pues incluso tengas dinero de sobra y allí obtener la cifra del salario anual. Espero que realmente hagas el ejercicio y obtengas la cifra, ya sea ahora pausando este video o al final cuando veas pues como todas las cifras que te voy a dar, pero que realmente obtengas un número en tu moneda local. Aquí lo vamos a hablar en dólares, como siempre lo digo, porque pues es más fácil que todos en cada uno de nuestros países latinos hagamos la conversión y entendamos de cuánto dinero estamos hablando, con un ejemplo. Pero pues simplemente tú calculas tu cifra y te voy a hablar en términos de salarios anuales ahorrados. Así que vamos a hacer el cálculo para alguien que estimó que con 2 mil dólares mensuales puede cubrir sus gastos básicos. Una persona que por ejemplo vive en Colombia, estaríamos hablando de unos poco más de 6 millones de pesos, puede cubrir para sí mismo sus costos de arrendamiento o de crédito hipotecario, su comida, su transporte y le queda quizás algo de dinero. Eso es un ejemplo básico, recuerda que la realidad de cada persona puede cambiar. Entonces estamos hablando de que el salario anual es de 24 mil dólares. Y algo importante a mencionar acá es que los siguientes estimados de ahorro según la edad están pensados de acuerdo a una edad de retiro de 65 años. Es decir, considerando que después de los 65 años tú no vas a trabajar más en absoluto y quizás te vas a dedicar a disfrutar esos ahorros. Obviamente disfrutar el dinero en el corto plazo también es posible, pero hay que tener en cuenta que lo ideal no es ahorrar el dinero que quede después de gastar, sino gastar lo que quede después de ahorrar. Así que a tus 20 años ¿cuánto dinero deberías tener ahorrado? Cero. Realmente nadie espera que tengas ahorrado ninguna cantidad de dinero a tus 20 años. Probablemente apenas estás empezando a entender qué es lo que te gusta, para qué eres bueno, cuáles son tus habilidades y capacidades. Quizás estás estudiando, algunas personas incluso tienen deudas de su carrera universitaria. Entonces, pues aquí probablemente este es un momento de redescubrimiento, de analizarse a sí mismo, de probar diferentes caminos y realmente de estructurar cuál es mi futuro. Si tienes algo ahorrado a tus 20 años estás prácticamente por delante de todo el mundo. Ahora, a tus 30 años deberías tener ahorrado medio salario anual. ¿Recuerdas para lo que te dije que hicieras el cálculo? Es justamente para esto. En el ejemplo que tenemos de la persona de 24 mil dólares de salario anual debería tener ya a los 30 años 12 mil dólares ahorrados. Esta meta normalmente a los 30 años se cumple con los esfuerzos de ahorro de los 20 a los 30 años. Es decir, que tuvo 10 años completos para ahorrar algo de dinero, poquitico dinero mensual y llegar a cumplir medio salario anual en 10 años. Entonces, asumiendo que hubiera empezado a trabajar a los 20, algunas personas empezaron incluso a los 18. Si por alguna razón estás en tus 30 años y no has conseguido esta meta de ahorro o no tienes ningún ahorro en absoluto y quizás tu ingreso actual, tu empleo actual no te da lo suficiente como para ahorrar obviamente teniendo en cuenta que no seas víctima de la inflación al estilo de vida, pues es importante que sepas que en esta edad es donde es más fácil cambiar de empleo, adquirir habilidades nuevas y buscar mejores oportunidades ya que a tus 40 va a ser mucho más difícil. El caso es que a tus 35 años ya deberías tener un salario anual ahorrado, en otras palabras 24 mil dólares total en ahorros de acuerdo a nuestro ejemplo. Si se logró la meta de los 30 años es porque probablemente se adquirió el hábito del ahorro, ya que el ahorro es un hábito y funciona mejor cuando lo hacemos constantemente. Por lo tanto, cumplir la meta de llegar a un salario anual completo es mucho más fácil si realmente uno se acondiciona a lograrlo. A tus 40 años deberías tener dos salarios anuales ahorrados. Y aquí es donde empieza a aumentar un poco la dificultad, pero al mismo tiempo se tiene en cuenta que estadísticamente, a partir de los 40 años es donde más se gana dinero. En proporción es donde se ve un incremento superior de los ingresos que yo tengo de acuerdo al tiempo trabajado. Es donde yo de pronto ya consolido mis conocimientos o de pronto las personas adquieren títulos adicionales, especializaciones o donde alguien crea su propia empresa y eventualmente supera el punto de quiebre y llega a la rentabilidad. A tus 45 años deberías tener 3 salarios anuales ahorrados. Y aquí la proporción de ahorro se mantiene constante, sin embargo, se considera que tus ingresos deberían haber aumentado un poquito más. A tus 50 años se considera que deberías tener ahorrado 5 salarios anuales anuales, o en el ejemplo unos 120 mil dólares. Este es un punto en donde ya tú deberías estar ahorrando más agresivamente, ya que estás más cerca de la edad de retiro. A tus 55 años deberías tener entonces 7 salarios anuales ahorrados o 168 mil dólares, de acuerdo a nuestro ejemplo. Este es un punto incluso en el que ya en la recta final, en los últimos 10 años de tu vida activa laboralmente, incluso el interés compuesto puede contribuir más rápidamente que tu propia capacidad de ahorro, lo cual es increíble. Sea como sea, es un momento de seguir constante y fijo en la meta que se quiere lograr. Pero claro, también si no se ahorra, se pierde un grandísimo potencial, ya que el interés compuesto en este punto te puede dar grandes rendimientos. A tus 60 años deberías tener ahorrados 8 salarios anuales, o de acuerdo a nuestro ejemplo, 192 mil dólares. A sólo 5 años de la edad de retiro, probablemente sea muy motivador continuar para lograr la meta. Y realmente, si llevas décadas ahorrando, con el hábito de simplemente gastar el dinero que te queda después de ahorrar, probablemente tengas unas finanzas sanas, probablemente no sientas que te estás limitando cuando separas primero esa cantidad de ahorro para ti. Y muy seguramente, por el contrario, has incrementado tus ingresos para darle lugar a ese ahorro y de todas maneras quedar con dinero que puedas disfrutar en el corto plazo. Y finalmente, a tus 65 años, la edad de retiro que asumimos, deberías tener 10 salarios anuales ahorrados, o en otras palabras, unos 240 mil dólares, de acuerdo a nuestro ejemplo. Finalmente, si llegas a tus 65 años habiendo alcanzado la meta de los 10 salarios anuales, entonces pueden pasar dos cosas, o pueden haberse logrado este objetivo de dos maneras diferentes. Una es que esos 10 salarios anuales los tengas ahorrados en tu pensión, en tus activos, en tu fortuna neta, no solamente en dinero en efectivo que esté en una cuenta de ahorros por allá de la cual puedas disponer, sino que quizás los tengas de diferentes maneras y la sumatoria de todas estas cosas sea la que te permita justamente contar con esa cantidad de dinero. Probablemente esto incluye, si hablamos de pensión, lo que las empresas para las cuales has trabajado han aportado al tema de la seguridad social en temas de pensión, pero pues sencillamente independiente de si lo aportaste tú o tu empleador, ese es el dinero que tienes allí en tu fondo. Esto es considerando que fuera un fondo privado o individual. La otra opción es que este dinero esté aparte de nuestra pensión y que yo haya conseguido este ahorro, independientemente de que además de todo me voy a pensionar y además de todo tengo una casa y además de todo tengo un carro, por ejemplo. Este puede ser otra opción diferente. En el primer caso es fundamental considerar la brecha pensional, que es la diferencia entre tu último salario y tu primera mesada pensional. Casi siempre hay una diferencia considerable del 30, 40, hasta el 50% y quiere decir que tu pensión va a ser mucho menor a lo que estabas acostumbrado a ganar mientras trabajabas. Por lo tanto, pues es importante saber esto para eventualmente también considerar la posibilidad de hacer aportes voluntarios y crecer tú mismo tu pensión o tener fuentes de ingresos adicionales de aquí a tus 65 años. En el segundo caso probablemente entonces ya tu pensión es la que se puede encargar de cubrir tus gastos básicos y de todas maneras quedarte algo de dinero y si no como mínimo pues al menos tener esa parte de vida lo más sencillito cubierto de manera que tú con tus ahorros externos y adicionales puedas dedicarte a disfrutar. Aquí no debería pasar y pues me imagino que una persona que se haya acostumbrado a ahorrar toda su vida no le va a pasar que pues de un momento a otro como cumplió 65 años se va a gastar todo su dinero, se va a ir a Las Vegas a apostarlo, se va a hacer una cantidad de vacaciones en un año pensando que ya pronto se va a morir y pues sencillamente no vale la pena tener ese dinero ahí guardado para nada. No se trata de tenerlo guardado y nunca disfrutarlo porque por el contrario es el momento de disfrutar ese dinero, pero tampoco se trata de pensar que te vas a morir a los 70 años y ya porque probablemente la vida te castigue haciéndote vivir hasta los 100 años y ya entonces vas a quedar sin un sustento adicional a tu pensión que probablemente es bajita debido a lo que hablamos de la brecha pensional. Es importante saber cómo distribuir ese dinero y cómo utilizarlo y probablemente de aquí a que tengas de edad vas a saber hacerlo. Ahora vamos a tener en cuenta algunas consideraciones que nos van a poner en perspectiva y ayudar a entender un poco mejor esto, además de moldearlo a nuestra realidad. Lo primero es que realmente estas cifras son estimadas, son recomendaciones, son reglas generales, pero eres tú quien en últimas decide cómo manejar tu vida financiera. Yo no te puedo decir a tus 40 años debes tener tanto dinero. Eres tú quien lo decide y realmente si tú consideras que el ahorro no es para ti, pues ya eres tú quien debe lidiar con las consecuencias de no ahorrar. O si tú consideras esto es muy poquito dinero, yo ahorro el 50% o el 80% de mis ingresos, pues perfectamente y qué mejor. Por otra parte, lo más probable es que eventualmente haya algún imprevisto, un gasto de emergencia y debas echar mano de tus ahorros. Al menos esto es mejor que endeudarse y pagar intereses si alguna situación como esa ocurre. Aunque obviamente por aparte de esto deberías tener un fondo de emergencia ahorrado, pero independientemente es bueno que como mínimo tengas un recurso. Asimismo también es probable que eventualmente tengas buenos momentos, grandes ingresos en algunos años de tu vida. No los dejes pasar ni tampoco seas víctima de la inflación al estilo de vida, ya que allí puedes aprovechar un gran potencial. O incluso si tienes un empleo que odias y que no te gusta, pero que te da buenos ingresos, consideralo una gasolina que le estás metiendo al impulso que te va a permitir lograr eventualmente tus objetivos. Si apenas estás empezando, mientras más rápido comiences tu ahorro, más potencial de crecimiento tiene. Perderse 5 años o 10 años de interés compuesto te puede significar una pérdida gigantesca. Si ya tienes 30 años o más y realmente no tienes ninguna cantidad de dinero ahorrado, recuerda que la gran mayoría de las personas no tienen absolutamente nada y, por el contrario, tienen una fortuna neta negativa. Cualquier cantidad que ahorres va a ser algo significativo y vas a estar por delante de muchas, muchas personas. Algo importante es que tus ahorros no se deben quedar debajo del colchón o en una cuenta de ahorros que no te da nada. Deberían ser invertidos para generar rendimientos y rentabilidades, con lo cual el interés compuesto se encarga de hacer crecer aún más ese potencial. En muy pocos años, realmente tu dinero se puede duplicar después de estar contribuyendo constantemente. Entonces, de esta forma estás considerando que no solo es lo que tú aportas, sino también lo que los rendimientos sobre tu inversión aportan. Por supuesto, mientras más fuentes de ingreso tengas, más fácil va a ser conseguir esta meta. Así que si te enfocas el día de hoy en aumentar esas cantidades de ingresos por cada una de las fuentes y en tener más y más fuentes, va a ser mucho más simple que consigas tu objetivo. Eso sí, manteniendo la proporción de ahorro constante por ingreso. Algo fundamental es que debes asesorarte muy bien con un contador sobre el tema de los impuestos. Cuando uno aumenta sus ingresos, lo primero que ocurre es que los impuestos se le pueden llevar una parte significativa, una porción muy grande de los ahorros. Así que es bueno no evadir impuestos, sino educarse sobre cómo realmente ahorrar. Existen maneras de invertir y ahorrar libres de impuestos. Depende del país, del gobierno, de las leyes que todo el tiempo cambian. Así que debes informarte de acuerdo a tu caso en particular y de acuerdo a tu nivel de ingresos. Y por último, si quieres verdaderamente y de corazón asegurarte de lograr tus metas de ahorro, no sólo ahorres el 15% recomendado, que es como lo mínimo que se debería tener en cuenta para conseguir estos objetivos. Plantéate la meta de pronto de ahorrar el 50%, que hoy en día puede parecer una locura, pero si tú empiezas a querer lograrlo y hacer lo posible por lograrlo, probablemente de aquí a un año lo estás haciendo una realidad y probablemente de aquí a dos años sea fácil para ti y quizás puedas ahorrar un poco más. Probablemente también vas a tener que ganar más dinero, entonces tu mente se va a reacomodar a la idea de tener que hacer este ahorro e independientemente de cómo lo logre, lo buscará lograr. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video, te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Y si te gustó el contenido que te di en este video, probablemente te va a encantar mi entrenamiento estratégico Dinero y Abundancia. Este es un curso avanzado en donde te enseño realmente cómo es la mentalidad de una persona exitosa, los patrones mentales subconscientes, positivos y que te permiten identificar y aprovechar oportunidades mientras eliminas aquellos patrones negativos que la sociedad te ha implantado desde niño y que te impiden hoy en día crear abundancia. Al igual que la manera de identificar y aprovechar oportunidades que te permitan ganar dinero con tus talentos, tus intereses, tus habilidades y capacidades y que se alinee con un estilo de vida de bienestar y armonía total. De manera que seas feliz mientras generas esa abundancia. Y por último, el tema de los ingresos pasivos, que estos son ingresos o dinero que puedes ganar incluso mientras no estás trabajando. O sea, que te enfermes o que estés viajando o que simplemente quieras descansar, podrás seguir obteniendo estos ingresos. Cómo hacerlo, cuáles son los diferentes ejemplos, las estructuras, todo esto y mucho más está perfectamente detallado en el entrenamiento Dinero y Abundancia. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.